Oye, güey, acabo de guachar la foto, el face-off, el primer face-off entre el pinche canelo y el berlanga, cabrón. Y déjame decirte, güey, que quiero tu opinión. No se mira bien grandote el pinche berlanga, güey, comparado con mi canelo. Está bien calote, perro, lo lleva como por unas cuatro pulgadas, cabrón. Pero lo que sí me gusta, güey, es de que canelo lo guacha y como que qué, perro, qué pinche pedo. Nada de miedo el canelo ese. Comenta acá abajo, güey, ¿tú quién crees que va a ganar? Y la neta, esto ya me está interesando, güey. Yo estaba pensando, ven a Vides y esto que el otro, pero este güey está bien cabronzote, está bien grandote, bien puesto el pinche berlanga, este puertorriqueño. Y está joven, güey, eh. Esta madre va a estar buena, güey. Hijo de su pinche madre, comenta acá abajo, güey. Agua raza.